¿Qué es la Copa América? ¿Qué es la Copa América? Es lo que más quiero y por sobre todas las cosas comenzar con una Copa América buena. Para eso creo que necesitamos pasar por el momento que estamos pasando, por este proceso. Creo que se está comenzando bien, haciendo bien las cosas para poder llegar a todos esos objetivos. Son rivales que por algo están en el Mundial. Sabemos en el Camerún que son jugadores fuertes, rápidos, que mejoraron mucho técnicamente.